Cuando tú no estás conmigo, mujer bonita, se metió subidas al aire Hoy te quiero conmigo, amor querido, como no he querido a nadie Amor de la vida mía, amor de mi vida, no vayas a abandonarte Porque sin ti no tendré más alegría, y después de esa caída no creo poder levantarte Eres para mí la diva, eres la diva que me inspira a los cantares Te necesito como vida, yo vida, si tan solo tú me brindas cariño para mi madre Tanto te quiero, que vivir sin ti no puedo, por eso mi amor te ruego, jamás vayas a olvidarte El amor que llevo dentro, dentro del pecho es amor irreputable No se compara con nadie, amor del alma porque es demasiado grande Amor de la vida mía, amor de mi vida, no vayas a abandonarte Porque sin ti no tendré más alegría, y después de esa caída no creo poder levantarte Eres para mí la diva, eres la diva que me inspira a los cantares Te necesito como vida, una llovita, si tan solo tú me brindas cariño para mi madre Tanto te quiero, que vivir sin ti no puedo, por eso mi amor te ruego, jamás vayas a olvidarte